y aquí andamos en la comunidad de tatahuaycapa no sé qué municipio pertenece y así se cruza ahorita el río porque como pueden ver está crecido y sucio esta azul está quebrada la verde está bien entonces el río se ha levantado la la Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video